Para toda la gente que está sutilizando Sagarres del bar Para todas las bonitas Estos sonan los tesoros de Javi Bonita Tan vea, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamore Qué bonita Que se ha dueleado de mí solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamore Sin querer solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamore Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamore Ay, bonita Mi amor, mi amor Para toda la racita de Argentina y Sudamérica La racita de California La racita de California La racita de Houston Que se ha dueleado de mí solo con su sonrisa No me tienes pensando solo en tu carita No me tienes pensando en tu carita No te has ido de mí solo con su sonrisa Y no te has ido de mí solo con su sonrisa Y no me tienes pensando en tu carita Pero siento cosas como que me enamoré Pero miren como luce su figura No mueven las caderas al bailar Esa negra Catalina es tan locura No baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota, se le gusta Y se ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón En la esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina por gozar el pachangón Pero miren como luce su figura Como mueven las caderas al bailar Esa negra Catalina es tan locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Una sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón En la esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina por gozar el pachangón ¡Cumbia! 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 ¡Es que este! ¿Quién la ve tan linda? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera 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 Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de las muñequitas Y como la flechita, gocore, hasta el punto Que es su corazón Y yo conocí a Poncho y se casó con Poncho Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con Poncho Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está muy tremendo a Poncho Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está muy tremendo a Poncho Y todo por culpa de esa flechita Y todo por culpa de esa flechita Y que tal Ya son guapos y hermosos, ponos en la flecha y se ven desastros Ay, ahora pancha está, muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flichita Ay, ahora pancha está, muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flichita ¡Sale, homer! ¡Y báilelo, báilelo, báilelo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Luzlaco! ¡Y báilelo, báilelo, báilelo! ¡Tonta! ¡Tonta! Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando ¡Tonta! ¡Tonta! Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando ¡Tonta! Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste ¡Tonta! ¡Tonta! Y ahora me dice que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando ¡Tonta! 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 Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando ¡Tonta! Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases ¡Tonta! Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste ¡Tonta! 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 ¡Gracias! Me dicen el parrandero porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas yo las quiero hacer infeliz Me dicen el guapanquero porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas yo las quiero hacer infeliz Me derrito en los rodeos, también en los caripeos Y los salones de baile, me dicen el guapanquero Y todas las muchachonas prefieren algo a panguero Porque yo soy de San Luis, de todos el más bailero Me dicen el parrandero porque soy de 956 A todas las muchachonas yo las quiero hacer infeliz Me dicen el parrandero porque soy del 956 A todas las muchachonas yo las quiero hacer infeliz Me derrito en los rodeos, también en los caripeos En los salones de baile, me dicen el parrandero Y todas las muchachonas prefieren algo a panguero Porque yo soy de San Luis, de todos el más bailero Y todas las muchachonas yo las quiero hacer infeliz Y todas las muchachonas yo las quiero hacer infeliz Y todas las muchachonas yo las quiero hacer infeliz Y todas las muchachonas yo las quiero hacer infeliz La música llena de saborcito Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que Por el que tiene un movimiento que Se baila así como yo Tírame, muévete Para allá, para allá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que Por el que tiene un movimiento que Se baila así como yo Tírame, muévete Para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que Por el que tiene un movimiento que Se baila así como yo Tírame, muévete Para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que Por el que tiene un movimiento que Por el que tiene un movimiento que Se baila así como yo Tírame, mírame, muévete Para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí 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 Y la gente de Ramones Ay, esta cumbia sí me gusta a mí 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 Y la gente de Ramones Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Y la gente de Ramones Ay, esta cumbia sí me gusta a mí 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 Música Música Háganlo una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, todo será hasta su hora Baila ese ritmo que es la pura sabrosura Puedes tener aquí esta tisca me la apura Por fin ya bailando tú eres rila donde quiera Por esa gracia coge muy bien mi cadera Música Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente harto como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso por delante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover y un paso Juana Baila como Juana la cubana Miendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Música Monterrey, Nuevo León Y allá en Allende, Montemorelos ¡Ánimo! Continuamos con las mesas insuperables Este es el manada en vivo ¡Puras buenas! ¡Puras buenas! Música 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 Mi gallina siempre estaca carayana Pone un huevo y luego estaca carayana Mi gallina siempre estaca carayana Pone un huevo y luego estaca carayana Música 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 El saludo para nuestra gente en el Valle de Texas Música 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 Odessa misma y todo el West Texas Música Allá en San Ángelo Música 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 Es la cumbia del changuito Que se baila sabrosito Es la cumbia del changuito Que se baila suavecito Música Ahí nos enviamos el saludo especial para toda nuestra gente en el estado de la Florida Música Vamos para ustedes Música 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 Esto suena en todos los antros Con el DJ de Texas ¡Hola! Música 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 La cobra es un poco nerviosa Quiero hacerla enojar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a engandar Aunque la cobra es venenosa Yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a engandar Música 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 Yo tengo una cumbia y sé que la voy a engandar Yo tengo una yaquecita que quise mucho en sonora y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita Yo tengo una yaquecita que quise mucho en sonora y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los yaques dicen pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita ¡Egrava la cumbia! ¡Wepa, weepa, 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 weepa! Esto para que lo bailes Debo aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Ponto mi corazón Por no haberte creído Te siento ofendido Y lo llevas camino hacia el altar No pudo ya nada remediar Pues un tiempo va a pasar Sigo enamorado pero fue más a otro más Maldita mi duda puedo hablar Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y el recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores Y hacerme pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores Y hacerme pongo a llorar ¡Maldita mi corazón! ¡Maldita mi corazón! ¡Maldita mi corazón! ¡Gracias! Ya, ya, no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor Que le ha dado a mi corazón una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad Esa herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar ¡Felicidad! Es lo que siento hoy ¡Felicidad! No me verán llorar ¡Felicidad! Es lo que siento hoy ¡Felicidad! Con flores en el altar ¡Oye! ¡Ojalá! ¡Ey! ¡Felicidad! ¡Felicidad! Ahora sí se cruzaron la barda Con esa moda de la mini palda No deja nada para la imaginación Cuando se agacha se vira hasta la espalda Tengo una niña que se llama Reinalda Ella también usa su mini palda Y cuando pasa con pared de lana Le juro que a su sala lengua se me escanda ¡Me canta así! Reinalda 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 Quítate tu mini palda Y cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda Reinalda Quítate tu mini palda Y cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moda de la mini palda Es un problema poderse agachar Al levantar una cosa se sienta Como el licópero se le aterriza Tengo una novia que se llama Reinalda Ella también usa su mini palda Y cuando pasa con pared de lana Le juro que hasta la lengua se me escanda Le canto así Reinalda Reinalda Quítate tu mini palda Y cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda Reinalda Quítate tu mini palda Y cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda 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 Quítate tu mini palda Y cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda Reinalda Quítate tu mini palda Y cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Música Porque la gente vive criticando me paso la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticando me paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Música Que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Música Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Música Destapa otra botella Quiero andar por ellas Me traen enamorados Pura plebita de ellas Me gusta tener muchas Pa' no perder el tiempo El mundo es para mí Se los digo contento Música La banda norteña y los carros del año Los mejores bebes los traigo a mi lado Pura bojanita del ceguito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos Las playas, las discos y los malecones Palenque, mientras que se ha puesto millones Me sobran amigos por todos lados Es gente muy buena de muy alto rango Y les digo a mi gente Soy enamorado Música Si de una me enamoro Me la llevo a París Y si no más me gusta Me la llevo a un hotel Me gusta andar alegre El mundo es para mí Soy muy enamorado Se los vuelvo a decir La banda norteña y los carros del año Los mejores bebes los traigo a mi lado Pura bojanita del ceguito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos Las playas, las discos y los malecones Palenque, mientras que se ha puesto millones Me sobran amigos por todos lados Es gente muy buena de muy alto rango Y les digo a mi gente Soy enamorado Yo soy el enamorado Y a mis suegras les respondo Que si traen a sus hijitas Me las cuiden o no respondo La banda norteña y los carros del año Las mejores bebes los traigo a mi lado Pura bojanita del ceguito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos Las playas, las discos y los malecones Palenque, mientras que se ha puesto millones Me sobran amigos por todos lados Gente muy buena de muy alto rango Y les digo a mi gente Soy enamorado Música 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 El trabaja hasta tarde de para que ella no le falte Nada En su nido de amor Ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Música Que le haga detalles Que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Soña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene un frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Música Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le abren de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene un frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta un beso Le hace falta amor ¡Ándale! ¡Ándale! Ay, hola, ¿qué tal? A todas las mamitas ¿Cómo se ha portado? Las notas y chiquitas Y los chiquiticos ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo se ha portado? Toda la racita Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, pero ay, hola, ¿qué tal? ¿Y las mamitas cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Con tu vista las güeritas Ay, yo quisiera bailar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el pelo, pero, 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 lero, lero, lido, la Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Eh! Y el sabor Ay, hola, ¿qué tal? Ay, hola, ¿qué tal? Cantando y tocando Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Una niña bonita Me invita pa' el cine y la criatura Me dice Ay, no, no te derrimes Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, dice que yo Y tengo cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Dice que papi Tiene cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, pero, ay, hola, ¿qué tal? Y las mamitas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el perro, perro, perro Lero, lero, lido, la Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chiquitita, bonita Ya llegó papá Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Grupo secreto, señores Bienvenido, muchachos Cumbia Cumbia, cumbia Es el saborcito De porra Todos llegaron a bailar el meneíton Todos llegaron a bailar el meneíton Todos llegaron a bailar el meneíton Un paso al frente A los lados Alza los brazos Tu cinturita mueve Tu cinturita, nena Tu cinturita mueve Tu cinturita, eso Tu cinturita mueve Tu cinturita, nena Tu cinturita mueve Tu cinturita, eso Solo bailar Solo bailar Aprenderán el meneíton Solo bailar Aprenderán el meneíton Solo bailar Aprenderán el meneíton Todos en Texas Están bailando En todo México Bailan ya De Yucatán Hasta Tijuana De Monterrey A Mazatlán Tu cinturita mueve Tu cinturita, nena Tu cinturita mueve Tu cinturita, eso Tu cinturita mueve Tu cinturita, nena Tu cinturita mueve Tu cinturita, eso Y esta cumbona va dedicada Para mi compa Javi Báilelo Javito Y andamos de parra Sabor Mueve lo que mueve Mueve lo que mueve Lo morena Mueve lo que mueve Lo que mueve Lo que mueve Lo minena Es el nuevo ritmo El ritmo del meneíton Es el nuevo ritmo El ritmo del meneíton Mueve lo que mueve Lo paso a pasito Gózalo que gózalo, el meneíto Muevelo que muévelo, paso a pasito Gózalo que gózalo, el meneíto Gózalo que gózalo, el meneíto Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres como mujeres golpean Ven a la calle y te viro pena Tú les contestas a los coquetean Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vea Date en la vuelta si te ves bien buena Enseña mamacita como lo menea Tú te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Goza, 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 goza Que andamos de cara Tú te pones tight y te ves buena Te pones esa mini y te ves buena Vas para la playa y te ves bien buena Pones el bikini y tú te ves bien buena Paras el tráfico porque eres buena Hombres te matan porque te ves buena Así que... No pare, este paso ya lo hicimos una vez Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duele ver tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Grupo Roto Ya, ya, ya Y que me compare, Pepe Y que chale Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va, no se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va, no se va No se va No se va Nunca nadie pudo hacer Sentirme como hoy Quédate conmigo amor Te quiero y viviré yo siempre Amándote Haces mi vida hermosa Cada día de mi vida Está lleno de ti Amándote Amándote Yo veo el sol brillar Mi amor Cada vez que te beso Te quiero más Mucho más La, 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 la Nada para nadie Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, odio el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la La, 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 la La, 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 la Uh, 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 uh De los inmortales, para ustedes En vivo ¡Sale! Yo jugaba con sus sentimientos Y por eso empacó su maleta Me llamaba y le decía que quiere Y a su amor le sacaba la vuelta Yo jugaba con sus sentimientos Tal vez porque sentía que me amaba Y aunque no me lo crean Y aunque no me lo crean me arrepiento Que usted llegaría no contaba Y era mía Y usted me la ganó por su buen trato Si me ven que andó pasado de borracho Y es por ella Que aunque ahora no la tengo La he empezado a lograr Era mía Y yo siempre tenía cara de enojado Para ella el tiempo estuvo limitado Le llegaba con labial en la camisa Mientras yo le di la espalda Usted le dio el corazón Y era mía Y usted me la ganó por su buen trato Si me ven que andó pasado de borracho Y es por ella Que aunque ahora no la tengo La he empezado a lograr Era mía Y yo siempre tenía cara de enojado Para ella el tiempo estuvo limitado Le llegaba con labial en la camisa Mientras yo le di la espalda Usted le dio el corazón Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Hay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 039 Rosita se fue llorando y a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevó Música Si quieres tirar un pasito que te proporcione relajación Pruébalo con esto suavecito, pero carismático y rico soy Toma de la mano a tu pareja, con una sonrisa de lado a lado Pégate mejilla con mejilla, baila apretadito, pero relajado Mira que sabroso está mi tumbao, apretadito, pero relajado Uno para adelante y otro para el lado, apretadito, pero relajado Y aunque sabes borre tu alegría y el calor del cuerpo te haga vibrar Déjate llevar con la armonía y libra tu mente de todo mal No debes contar tu pensadera, que nadie te está mirando atravesado Disfruta tu propia gozadera, baila apretadito, pero relajado Mueve la cintura, vuelve y tumbao Apretadito, pero relajado Y el swing que yo traigo me está calculao Apretadito, pero relajado Mueve la cintura, vuelve y tumbao Apretadito, pero relajado Y el swing que yo traigo me está calculao Apretadito, pero relajado Y escúchalo bien que estás desafinado Apretadito, pero relajado La fiesta se acabó, hasta pronto, chao Apretadito, pero relajado Baila ya sabroso con mi ritmo que te suena apretadito Pero relajado En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Paulino Burbo Pero andaban despistados Le preguntaban a un mudo La B7 es la consigna De agentes y de soldados Ese león ya crió melena Para tener que matarlo No mandos y arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por todita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito lo regaló Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era camuco Lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la Y Era la última cita Ahí los acribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora esperan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi banal Ahora poré las avistas Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro Yo no me fío de esa gente Que la deslumbra el dinero Ya murió León de la Sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del Valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se le vaya a olvidar Cumbia Cumbia Allá por mi tierra Allá por mi tierra Hay un caminante Que trae de las sierras Que trae de las sierras Café muy fragante Y los cafetales Curtieron sus manos No tiene pesados No tiene pesados No tiene pesados Es muy colombiano Ese cafetero Ambaldés No tiene dinero Ambaldés Ese cafetero Ambaldés Va por el sendero Ambaldés 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 Allá por mi tierra Hay un caminante Que trae de las sierras Café muy fragante Y los cafetales Curtieron sus manos No tiene pesados Es muy colombiano Ese cafetero Ambaldés No tiene dinero Ambaldés Ese cafetero Ambaldés Va por el sendero Ambaldés 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 Ese cafetero Ambaldés No tiene dinero Ambaldés Ese cafetero Ambaldés 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 y 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